Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Unity desarrollado por el habla STEM Mi nombre es José Mateo Aristizábal El día de hoy hablaremos de la escena Una escena es el ambiente donde podemos nosotros o vamos a ver todo nuestro entorno Como vamos a trabajar en él y como vamos a verlo a lo largo de todo el proyecto Nuestras escenas normalmente siempre vienen solamente con la cámara y un directional light El directional light es como la luz reflejada como apareciéndose como si fuese el sol Si yo roto la luz a lo largo del sistema Podemos ver que podemos amanecer, podemos ver el atardecer y podemos nuevamente ver el anochecer Con la cámara pues encontraremos como nuestro objetivo principal la visión del juego Recordemos que se pueden crear múltiples escenas y se pueden cargar muchas escenas dependiendo del juego Ejemplo, si nosotros tenemos una escena donde estamos por fuera de una ciudad Y vamos a entrar a una casa en particular Lo más recomendable es hacer un cambio de escena Para evitar tantos objetos que tengan el mismo ambiente Eso es todo por hoy, nos veremos en otro video Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación